Si se unida, si se unida Continuamos aquí en su programa favorito La Tuerpa Y tenemos aquí puro derroche de talento Con mi amigo Jorge Cordero Con mi hermosa Marlene La güera del acordeón Y la reina también Con la tocaya Este sonido, este sonido me encanta Por supuesto amigos No pueden pasar a la grasa ¡Fuerpa! ¡Fuerpa! ¡El Pacto! Así es, pues muy bien Nos van a interpretar una canción Aquí nuestra amiga Marlene Que grabaron a Uleto y ¿Cómo se llama la canción? Un millón de Chimabera ¿Están listos en casita Para escuchar este hermoso ruido? Pues sí Con Jorge Cordero y Marlene La güera del acordeón Un millón de Primavera Un millón de Primavera ¡Yuuuh! Te molesta si te amo de mi amor Y me pides por favor Olvida el tema Y que cambie la letra de mis canciones No me pide a la chinoena Te molesta Aguanta por favor No juro estoy a punto de olvidarte Solo falta un millón de Primavera Solo falta un millón de Primavera Después de eso ya no voy a molestarte Oh, no volveré a contarte Si te molesta Si te molesta Y échale con Bajor de Cordero Puro Mazatlán Y género de Cordero Buena ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Yo te digo Yo te digo Pero ahora cuenta Un poco Sin paciencia No le de hecho Primavera ¡Oh, no! No volveré a ladrarte Si te molesta Si te molesta Solo falta un millón de Primavera 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 Después de eso ya no vuelvo a molestarte Oh, no, no volveré a cantarte Si te molesta Si te molesta Si te molesta Si te molesta ¡Gracias!